¿Para qué hemos venido hoy en esta fiesta de Cristo Rey, esta noche previa? A este lugar santo, el Cerro de los Ángeles, lugar en el que se consagró España, el corazón de Jesús, centro geográfico de nuestra nación, venimos a hacer estas tres cosas, adorar la Eucaristía, reparar el corazón de Jesús e interceder por España. Pues la Eucaristía me confronta. Si tú te pones delante del Señor y tú te dejas hacer por él, el Señor te confronta. El Señor te va haciendo a su medida. Por eso la mirada de Dios es una mirada de amor. Y el amor de Dios, queridos hermanos, nos interpela, nos cambia. Porque ¿dónde está la clave del juicio de Dios? En el amor. Lo hemos escuchado al mismo Jesús decirlo. Dios nos juzgará en el amor. Dios nos juzgará por amor. La Eucaristía es el gran bien de la Iglesia. Por eso yo termino invitándoos a no cejar en ser adoradores en espíritu y en verdad. Ser adoradores de la Eucaristía. Pero también ser testigos del amor a la Eucaristía. Que la veneración, la adoración de la Eucaristía cambie el rostro de la Iglesia y nos dé, dé a la Iglesia, la unidad y la paz que todos deseamos y que es también el deseo del Señor. La Eucaristía